Muy buenas señores, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin veros? Demasiado, perdón. Llevo, acaba de nacerme un bebé y llevo dos semanas, bueno, tres semanas y ya metí dos cien por cien con el bebé. No me está dando tiempo, pero ya es más mayorcito y ya puedo volver a trabajar. Entonces ya puedo volver a hacer tutoriales, porque hemos vuelto a Roma Bella, señores. Hemos vuelto dos meses, más de dos meses. Entonces ya está, volvemos a trabajar. He venido hoy a echar un vistazo, a mirar todo, amasador, horno. Sobre todo a responder a unos mensajes que me estás enviando y muchos, que hay más informaciones sobre los hornos de leña. Encantado, en un ratito vamos. Y antes os muestro a Roma Bella, mi casita, nuestra casita. ¿Dónde empezaron los tutoriales? Esa es Roma Bella de Mataró. Después, como se acorda, ahí también en Poblenó, ahí hay el otro Roma Bella. Y después de dos meses arrancamos otra vez con nuestro... Con un poco todo, con los tutoriales y todo. Aquí tenemos el local de Mataró, disculpen. Con una terracita bonita. Hoy vuelvo después de mucho tiempo sin venir. Una terracita bonita. Una sala bonita. Y ahora, después de dos meses, hay que echar un vistazo a todo. La maquinaria, porque dos meses sin moverse, la maquinaria, la amasadora, los hornos, seguro harán cosas raras. Entonces, estos días los tengo para arreglar todo, para limpiar, para desinfectar todo súper bien. En las últimas noticias, bueno, lo que tendréis que hacer vosotros en Latinoamérica, en todo el mundo, seguramente cuando vais a volver a abrir, como yo ahora, tenéis que trabajar de esta manera. Con una mascarilla, para no contagiar. Y además, ahora, hay también que ponerse una pantalla protectora. Y de esta manera, puedes trabajar y no vas a contagiar a nadie. Y se verá muy, muy, muy seguro y protegido el cliente que viene a comer. Es muy importante. Ahora, ahora, no hay nadie. Mantengo la mascarilla así, si entra alguien. Pero el discurso de hoy es el horno. El horno, que me habéis preguntado, el horno de leña. Voy a dar más informaciones sobre el horno de leña. Yo aquí trabajo con un horno eléctrico, entonces no tengo horno de leña como para explicarlo, como para mostrarlo. Pero trabajé 20 años con horno de leña, entonces cualquier cosa me escribís y os contesto. Primero de todo, hablamos del horno, del horno por excelencia, del señor, del dios de los hornos, el señor de los hornos. Los hornos de leña nacen también en los pueblos, donde todas las familias antiguamente tenían, los pueblos tenían un horno comunitario, donde todas las familias iban ahí a cocinar el pan por sus familias. Entonces, los hornos de leña son buenísimos, porque antiguamente se fabricaban, es muy fácil de fabricar. Vais a YouTube, buscáis tutorial de cómo fabricar un horno de leña, y ya salen los tutoriales para fabricar un horno de leña. Entonces, por esto digo, lo mejor para cocinar la pizza napolitana, la pizza redonda, lo mejor es un horno de leña. Y el pan también. Dos, enseguida os digo una cosa fundamental. ¿Cómo se reconoce un horno de leña de pan de uno de pizza? L'horno de leña de pan tiene la boca muy alta. Un horno de pan tiene la boca muy grande y muy alta. Un horno de pizza tiene la boca más sutil y más pequeña. Así de sutil, la boca de la entrada. Porque el horno de pan necesita un calor, pero no excesivo. El horno de pizza necesita 500 grados. Entonces, la boca más pequeña para que se caliente más por dentro y más rápido. Un horno de pan no pasa nada. Es muy grande, aunque entre un poco de frío, no pasa nada. Entonces, la primera diferencia entre horno de leña de pizza y horno de leña de pan. El horno de leña de pizza tiene la boca pequeñita, finita. Solo casi entra la pala. Un horno de pan tiene la boca grande, alta. Que ahí puedes meter el pan y puedes meter todo lo que quieras. Cocinar cualquier cosa, carne. Pero un horno de pizza de leña es la boca pequeñita. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa. Hay dos tipos de horno de leña. Los hornos prefabricados y los hornos artesanales. Los hornos hoy en día, muy poco hacen hornos artesanales. Porque para hacer un horno artesanal, llega el artesano que te construye desde nada. Desde tú donde lo quieras, te construye un horno de leña súper profesional. Si un artesano te lo construye, este horno te dura 20 años, si lo cuidas un poquito. Simplemente cambiando cada 10 años, 8 años, la piedra por dentro. Porque un artesano simplemente te construye todo y cada un tot de años te cambia la piedra. Y este horno puede que te dure 40 años. Los hornos artesanales. Los hornos de leña que te lo construyen. Un grandísimo productor, le hago un poco de publicidad gratis, es Filippo Grimaldi. La fábrica Grimaldi en España, en Italia también, son uno de los mejores constructores artesanales de horno de leña. Y entonces los aconsejo, si tenéis que comprar, van en todo el mundo. Grimaldi se llama. Filippo el dueño se llama. Aunque pienso que los hijos están trabajando ahora. Pero esto es un horno artesano de leña. Que vienen y te lo montan donde tú lo quieras y se queda allí para siempre. Pero te dura toda la vida si quieres. Después hay los hornos, los hornos prefabricados que tú pides donde lo quieres. Se prefabrica todo el horno. Incluso se desmontan a veces, tú te lo montas. Y te lo ponen donde tú quieras. Por ejemplo, lo quiero aquí. Entonces quito esto, me pongo un horno de leña, salida de humo. Y ya está. Tengo el horno montado. Estos hornos, no se puede decir que están mal hechos. Pero seguramente tendrán menos calor de un horno artesanal. Tendrán unos fallos más de vez en cuando. Porque no tienen una estructura que mantiene el calor completamente, aislada totalmente. Pero entonces, claro, hay un poco de diferencia. Aunque yo trabajé con hornos prefabricados por muchísimos años de leña y geniales. También hay hornos de leña que también se pueden utilizar de las dos maneras. Hoy en día construyen hornos que tienen varias funciones. Gas y leña. Incluso construyen hornos de leña que rodean. Que tienen una piedra que rodea, que rueda, que da la vuelta mientras se cocinan las pizzas. Incluso que se levante, que se baja. Hoy en día están construyendo de todo. Y los hornos, hornos rotables. Lo que más me sorprendió en estos últimos años, estos hornos súper bonitos, además, prefabricados, que son de gas y que son de leña. Tú de repente te cansas de comprar leña y tienes problemas de respiración, quieres no estar con la leña. Quitas la leña, le das al gas y sale una llama de un lado donde te calienta y empiezas con la temperatura. Y estos son muy, muy, muy buenos, muy, muy buenos. En cambio, no quieres el gas, apagas el gas y empiezas a meterle leña y trabajas con la leña. Y eso también es una buenísima opción, aunque son más caros. Yo encontré una vez uno que incluso, como os dije, daba vuelta y se levantaba y se bajaba con un botón. Pero volvemos al discurso de más mecanismos electrónicos, más cosas tienen. Y más puede ser que os dejan problemas de manutención. Y yo, no sé, si algún día tengo que abrir una pizzería de forma leña, yo prefiero comprar un horno artesanal, que vengan a construírmelo un profesional. Me cuesta 12.000 euros, pero 15.000 incluso, pero este horno por 40 años no se mueve de allí. Y va a tirar siempre súper bien. Simplemente cada 10 años a lo mejor vienen los que lo fabricó, ¿no? Te pide de echarle cubos de agua para enfriar la piedra. Él ya después viene, desmonta la piedra vieja, que después de 10 años seguro la piedra haciendo muchas pizzas se va rompiendo. Y te monta la piedra nueva. Normalmente son tres o cuatro partes. Se mete dentro, desmonta la boca de entrada y las cambia. Esto dura otros 10 años el horno. Y por esto yo prefiero mucho más un horno de leña. Aunque hablamos también de horno de eléctrico que tienen un buen rendimiento y valen a lo mejor 3, 4, 5.000 euros. O sea, un tercio de lo que puede valer un horno de leña. Todo está en qué tipo de trabajo quieres hacer, qué tipo de pizza quieres hacer, dónde vas a hacer la pizza, el local, la estructura que tiene del local, si es compatible con meterle un horno de leña, si el sistema de la luz, si es compatible ponerle un horno eléctrico. O tenéis que ver muchas cosas. Me vais preguntando y yo voy contestando. O sea, abrís locales, me mandáis la foto del proyecto, de dónde edé, y yo os voy a dar consejo de qué tipo de horno montar. Pero, por eso, no puedo decir, por ejemplo, yo prefiero un horno de leña, prefiero un horno eléctrico, prefiero un horno a gas. Cada pizza necesita su tipo de horno, cada tipología de trabajo necesita su tipo de horno, cada estructura necesita, o se tiene que buscar su tipo de horno, su categoría de horno. Pero volvemos al discurso que son esas tres las categorías de horno. La categoría de la pizza, del horno de leña para pizza, horno de leña para pan, normalmente los hornos de leña sirven para hacer pizza redonda. Los hornos eléctricos, que sirven para hacer pizza a la pala, pizza en bandeja, ¿no? Y para cocinar otro, por ejemplo, los hornos eléctricos funcionan también bastante para cocinar postre, repostería. Los hornos de leña no, porque suben a 500 grados, la temperatura no se controla. Entonces, hay muchos tipos, hay muchos discursos que hay que enfrentarse para hablar de qué horno meter en un local que quiero abrir, una pizza que quiero abrir. Entonces, la categoría son estas. Los hornos de leña, que a veces lo encuentras de leña y de gas. Los hornos de leña, que pueden ser prefabricados o artesanales. Y después, horno eléctrico y nada. Y la última generación era meter horno de leña con gas. Horno de leña que funciona con leña o incluso que quitas la leña y funciona con gas. Y tiene el aspecto, tiene la apariencia de un horno de leña común. No te lo esperas. Pero también esto tiene accesorio, tiene termostato, tiene digitales, tiene cosas digitales que se pueden estropear. Entonces, creo que más o menos estuve claro. Si queréis en un local hacer pizza redonda, napolitana, romana, y hacer solo pizza redonda, y tenéis un local que habéis comprado y queréis un horno de leña, porque nadie tiene un horno de leña en vuestra ciudad o en vuestro pueblo, montáis un horno artesanal de leña. Ahí, ¡pam! En mínimo 20 años te gastas 15.000 euros. Por ejemplo, por 20 años tú te olvidas del horno, de la electricidad, de todo. Si no tienes la posibilidad de hacerlo artesanal, porque dicen, me puedo cambiar de local, compras un prefabricado. Un prefabricado y lo montas donde tú quieras. Si tienes problemas con la leña, lo compras a gas. ¿Ok? Esta es la categoría de los hornos de leña. Después, lo bueno de los hornos de leña, digo la última cosa, después me preguntéis más que yo voy contestando, los hornos de leña funcionan con leña. La norma básica es siempre lo mismo. Calientan con los trozos de... Después tenéis que estudiar también la tipología de madera que se utiliza para el horno de leña, que suelen ser pesados, que no tienen nada que puede deshacerse y oler mal, plástico, pintura o eso. Tienen que hacer leña pesada, como pino, por ejemplo. Leña pesadas, ¿no? Y acordaros de esto, las piezas grandes, cuando las quemas, hacen brasa y calientan la piedra. Las piezas sutil, finas, cuando arden, hacen una luz dentro del horno. Entonces dan la luz, el color desde arriba, la luz dentro del horno. Acordaros de esto. Y a medida que se va haciendo brasa de esta madera, se aparta en un lado donde vosotros la vais a apartar siempre. El horno de leña dentro es redondo y normalmente una esquina se utiliza para poner la madera que arde y da el fuego a todo el resto del horno. Acordaros, las piezas grandes calientan la piedra, las piezas pequeñas dan luz. Todo es importante también, que después son muchísimas cosas, pero esta brasa no puede llegar a ser mucha, va quitada porque quita oxígeno, entonces no deja respirar bien el horno y apaga la llama. Entonces tiene que haber siempre una cantidad mínima de brasa dentro del horno del día anterior. O si no, se enciende una madera pequeña y se pone como brasa. La brasa, la madera que arde, se transforma en brasa. Acordaros que calientará la piedra, la temperatura debajo, para calientar la piedra vulcánica. Y las pequeñas, las piezas pequeñas de leña, hace luz y da el color desde arriba a la pizza. Entonces las piezas grandes de madera abajo calientan, las piezas pequeñas arriba. Ok, eso sobre todo por la pizza napolitana. Por la pizza romana, que no tiene borde, que se colorea, normalmente hace falta menos luz, se ponen piezas grandes que simplemente dan fuego a la piedra y se cocina igual. Y nada, estos son muchísimos temas que si vosotros me vais preguntando, yo voy contestando. Espero que con esto ya tenéis un poquitín más claro lo que son los hornos de leña, eléctrico y el gas. Y si queréis os aclaro todavía más, preguntadme. Aquí estamos, hemos vuelto y ya está. Volvemos a hacer pizza, volvemos a trabajar con muchísimas restricciones, tapados con seguridad, con protección, que parecemos cirujanos, pero lo importante es volver a trabajar. Compren un horno de leña artesanal. ¡Vais a flipar! Yo trabajé con horno de leña artesanales de 15, de 20 años y es una maravilla. Te parece estar en un pueblo cuando arde, cuando se calienta. Pero es una opinión mía personal. Tenéis que ver mil factores. En mi opinión mía personal es donde más a gusto estuve trabajando era con un horno de leña artesanal. Ok. Muchas gracias. Vais preguntando que ahora he vuelto. He vuelto. Estoy aquí para vosotros. Cualquier cosa me preguntan. ¡Un abrazo, amigos!